Nosotros podemos intentar prepararte para lo que viene. Pero... ¿Quién es? ¿Vas a estar realmente preparado? Me llamo Bill Wilkins. No. Desde luego que no. Aún así, te dejamos una selección de películas para que te prepares para el estreno de Expediente Warren, obligado por el demonio. Algo horrible ocurre aquí. Sufre con el mejor cine de terror. En Orange Televisión.